de hablar con él en varias ocasiones, nos acompaña para presentar su primera entrevista con el Príncipe de la Canción. Año 2000, recién comenzado yo en Primer Impact, ese último mensaje de unión, de colaboración, de estar unidos, y es lo menos que está ocurriendo hoy día con su familia. Lamentablemente, pero como mencionas Tony, memorias imborrables, recuerdos imborrables, y bueno, ese mensaje de unidad que se queda en nuestro corazón. Y hablando de unión, él seguramente ya está abrazando a su madre después de ver estas imágenes tan impresionantes. Muchas gracias, gracias Tony. Y ha sido grande, grande la huella que dejó este ídolo de la canción que nunca olvidó sus raíces mexicanas. Y por eso en las últimas horas, cientos de personas visitan el monumento en su honor erigido en el barrio de su infancia, donde le hacían serenatas a sus vecinos dejando recuerdos imborrables. Así es, Ibar Macías fue al lugar donde no cesan los tributos y duelen los recuerdos. Y una de las primeras en llegar a la funeraria de Florida, donde hay muestras de dolor tras la muerte de esta leyenda musical, entre ellas la de su hija menor, Sarita Sosa, quien cuidó a su padre en los últimos años de su enfermedad. Se une ahora a nuestra colega Carolina Rosario, quien obtuvo las primeras declaraciones de la joven de 25 años de edad, que enfrenta una dura realidad. No es así, Carolina, cuéntanos. Así es, Pamela Michel, muy buenas tardes. Les cuento todo. Muchas gracias, Carolina, más adelante. Gracias. Regresamos con mucho más ese tributo al príncipe de la canción, aquí en Primer Impacto. El legado del príncipe, la muerte de José José, ha causado una gran conmoción entre sus admiradores y un profundo dolor entre sus seres queridos. Nos acompaña Carolina Rosario con la segunda parte de esta entrevista a Sarita, la hija menor del cantante mexicano. Adelante, Carolina. Sí, es Pamela Michel. Muchas gracias, Carolina. Gracias. Lamentablemente, José José, como lo vimos, murió sin ver la reconciliación de sus tres hijos. Es que en medio de la enfermedad del cantante, surgieron disputas entre ellos por la custodia del príncipe de la canción y los dos mayores aseguran que durante un año y medio no pudieron ver a su padre. De José José, se han trasladado a su país para rendirle un tributo póstumo. Es el pedido de todo México y de muchísimos cantantes y fanáticos. Por supuesto, y Miriam Guzmán nos cuenta cómo recuerdan en tierra azteca al príncipe de la canción. Regresamos con más ese tributo al príncipe de la canción. En primer impacto. También las gracias por su humildad, por su talento, por su integra y también porque sin su voz y sus románticas canciones, la banda sonora de toda una generación no hubiera sido la misma. México no hubiera sido el mismo. Así es, y toda Latinoamérica también, aunque ya no está con nosotros, el legado del príncipe de la canción es sin duda inmortal. Efectivamente, y los dejamos con imágenes de nuestro especial tributo a ese gran artista mexicano que ha dejado una huella imborrable en la canción.